Hector Torres Mendoza, integrante del movimiento La Esperanza de los Cabos, dio a conocer que es importante el tomar decisiones de fondo para resolver el déficit de agua potable en los cabos, sobre todo en Cabo San Lucas, como crear represos, pozos públicos, mejorar la infraestructura hidráulica, entre otras acciones que podrían atender la sentida demanda que preocupa a la ciudadanía. Asimismo dijo que cuando estuvo como gerente del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cabo San Lucas, la infraestructura hidráulica trabajaba al 50%, por lo que era necesario ampliar la infraestructura, así como las bombas, además de equiparlos mejor. Incluso señaló la necesidad de dar mantenimiento a los pozos existentes, generando con esto un incremento en la productividad del 30% en cada uno de los pozos. Eso es inmediato, no tiene un costo tan grande. ¿Quieren algo un poquito más viable todavía? Perforación de pozos, estudios y perforación de pozos públicos. En San José del Cabo tenemos en promedio 15 pozos, la batería de 15 pozos, que de ahí la gran parte de la producción del agua potable la tenemos. ¿Cómo nos explicamos que en Cabo San Lucas solo tengamos un pozo público? El famoso y conocido y polémico Pozo 4. Ese es el único pozo público que se opera en Cabo San Lucas. Bueno, la propuesta es hagamos más pozos, hagamos estudios y perforaciones de pozos. Son mucho más económicos, más viables y los operaría el propio organismo operador. Puntalizó que otra opción sería la creación de presas y represas en la zona serrana, debido a que en estas áreas llueve seguido en la época ciclónica, recurso que podría potabilizarse. Con imágenes de Noe Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.